mire mi niño mire mi niño a quien encontramos mi amigo chicale el dios del amor que tal como estamos bien bien gracias haya saludos a mi familia y que me esté viendo por este por este medio agradece el apoyo que se nació del equipo oaxaca es igual a la gente que me apoyó para estar aquí también al señor víctor águila valdez hasta el amigo maximino aguilar y este y hay por ahí otro que otro amigo que me apoyó el saúl y mucha gente que me apoyó moralmente y también económicamente de ahí igual de donde yo vivo hay unos pocos amigos que conozco ahí de la región que igual me echó la mano pues bueno agradecerles a ellos y a todo ese tipo de gente bonita que dio su donativo y agradecerles de todo corazón y estamos listos para la crono no quieres agradecer a las compañías que te están patrocinando del equipo y martín montonolongo a nicolás de ahí de santa marta patrocinador si no lo pueden ver igual al agradecer aquí también a alejandro altamirando que fue el que me va a prestar la bici de contrarreloj y bueno un sinfín de gente de oaxaca que igual nos echó la mano a amarni jiménez son varios patrocinadores que nos echan la mano confían en nosotros y pues estamos aquí por ellos y pues a dar lo mejor de nosotros cómo está tu preparación como tantito no de todas las técnicas y preparamos bien y echarle ganas todas las ganas del mundo y ojalá y se nos dé esta vez pero hemos intentado varias veces y no se nos ha dado siempre un cuarto un tercero y vienes con todo eso es todo amigo chicale te manda a celular carlitos villaverde carlitos a esta señora también guadalupe sánchez a su esposo igual la señora reina gonzález no recuerdo más los nombres pero la verdad sí fue gente que la etiquete y me apoyó a igual al amigo john el amigo john de ahí de nueva york mucha gente que cuando igual estoy ahí con el equipo que tuvimos hay unos pequeños inconvenientes igual me echaron la mano y se agradece eso es todo este aquí lo importante es ser agradecido pero aunque tuvimos ahí un poco de disgustos pero pues ahora sí que siempre en el camino andamos a riero somos y en el camino andamos claro y pues nunca sabes de quién vas a necesitar algún día si nunca hay que dar la espalda a nadie al contrario saludar ser amable y seguir adelante eso es todo michicale bueno ya ya estás agradecidos con todos ahora te falta lo bueno mándale un saludo a todas tus seguidoras igual a la familia mendoza mandarle saludos de clachichuca si me estás viendo ahí saludos a ergardo también te manda un saludo muy especial jonathan cerón dice saludos mucho éxito por allá y nos estamos viendo pronto ya está mi chicale suerte y échale con todo ya llegó el amigo chicale el dios del amor ya llegó el amigo chicale el dios del amor dando los últimos retoques dando los últimos retoques dando los últimos retoques dando las últimas afinaciones bicicletas un argón 18 y viene el chingón de chingones viene chicale el dios del amor chicale chicale listo chicale el dios del amor no más como respira en chicale parece una hormiga atómica será un avión no será superman tampoco será la mujer maravilla tampoco tienes chicale el dios del amor se persina le pide a dios que le vaya bien le pide a dios que tenga un 5 4 3 2 1 0 y arranca chicale el dios del amor hierro por la 300 chicale ahí viene chicale chicale el dios del amor chicale el dios del amor vamos chicale vamos ahí está por oaxaca equipo de oaxaca chicale el dios del amor con todo mi niño uno de los mejores ciclistas poblanos turistas locos ahí vemos chicale ahí viene chicale vienen parándose en el sprinter aló chicale el dios del amor con todo mi niño vamos chicale ánimo ánimo hierro por la 300 chicale irá lo vamos chicale vamos ahí viene viene chicale con todo no lo alcanza el crisa se le ve fácil pero chicale viene con todo viene con todo el amigo chicale el dios del amor chicale chicale vamos chicale vamos chicale chicale el dios del amor del equipo un equipo de oaxaca si irá el crisa casi lo tiene pero no lo alcanza ahí lo vemos se ponen pedales chicale 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 el dios del amor viene con el equipo de oaxaca irá lo irá lo irá lo irá lo chicale será un super ratón no será superman tampoco vamos chicale chicale el dios del amor ahí viene chicale 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 el dios del amor va cerrando con todo my friends ahí viene chicale y la suerte ahí se me chicale cada vez que te veíamos venías con todo amigo chicale sí sí venía con todo y bueno quién sabe qué lugar quedé creo que segundo o la gané no sé la verdad estuve muy 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 cansado pero hicimos lo que se pudo la verdad no como lo sabemos decir no es nuestra prueba es la segunda vez que agarro la contrarreloj en marzo en chihuahua quedé cuarto entonces hoy este hoy decidí pues saber qué que pasaba pelearla y bueno pues agradecer a plenamente a mi familia que me está viendo mi mamá mi papá a toda mi familia en especial quiero si es que si agarre el podio pues agradecerles a uno cada uno de ellos que saben el esfuerzo que hacemos día a día gracias a mi familia eso es todo ánimo chicale toda la gente estuvo contigo toda la gente el público tú sabes tú tienes un chingo de seguidores aquí con la página playtouris loco tu jefa tu familia te estuvo viendo y ahorita en este momento te mando un saludo minerva chicale ánimo carnalito gracias sabemos el sacrificio que hemos hecho de mi preparación ahí me aconsejó también mi entrenador ir bien a hablar agradecerle a él y a toda la gente que me sigue viendo a través de las redes sociales agradecer a todos los que están ahí a mi familia a la persona que también me dio la oportunidad de trabajar ahí en la actitud 19 pues agradecerles plenamente a ellos, a Arturo, al buen Ferrari a todos los que me estuvieron ahí diciendo que me preparara, que hiciera todo lo que tenía para llegar bien y pues agradecerles a ellos, a la gente que me vio que estuve ahí entrenando agradecerles a todos ahí en Clachuca hubo una persona que lo dicen en el Tachuela me vio entrenar y ahí me regaló ahí un Gatorade esa ocasión hice 230 y pues me vio y ya venía muerto se paró y me dio agua ahí un Gatorade ahí con les un saludo en especial a él a su esposa a la familia de Edgar Mendoza a Don Salvador bueno en fin, mucha gente que me aprecia y yo también los aprecio porque pues no tan fácil te abren las puertas de su casa agradecerles a cada uno de ellos y pues nos vemos que estén muy bien, gracias por todo saludos ahí a mi familia a todos los patrocinadores de Oaxaca a Martín Mantolon Longo a Marty Jiménez son a Zay Zayclin igual a Nicolás al de restaurante Santa Marta que gracias a ellos pues estamos aquí gracias a ellos estamos aquí y como les vuelvo a repetir ahí también a mi región a mis primos a mis hermanos a todos los que me echaron ánimos pues agradecerles gracias ¿sabes quién? te faltó primazo, no le escuché Irvin Aguilar sí, sí, sí igual me me echó la mano muchas veces desde que estuve en su casa me dijo cómo prepararme cómo mentalizarme y pues le eché todas las ganas como él lo sabe pues yo trato de superarme día a día y pues agradecerle también a él si es que agarré triunfo o podio pues agradecerle a él él va la dedicatoria para él ya está primazo gracias ánimo chicale gracias